Ella llega en el motor de un perón y me dice, mira, la tía mía que es un pintorio. Y yo, bueno, yo no pensé que ahora estoy pintando. Dice, no, no, en dos minutos, o menos, yo te llevo el motor mío. Yo, que no puedo, que no puedo. Dice, pero bueno, vamos, es un traje de puente para ti. Vamos. Y yo me meto con él en el motor. Entonces, ahí me meto en la casa, en el frente. Y cuando dice, tía, yo voy al pintorio. No hay nadie en la casa. Cuando dice, pues, está bien, voy a sacar el celular para que, no, 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 no. Cuando saco el celular, voy a bater y se fue. Y dónde fue? En la castellana. En la castellana? Sí. En la primera etapa. ¿Dónde se encontraba usted cuando él lo motivó ahí? ¿Dónde estaba usted? Pintando, yo le pintando. ¿Usted no conocía esa persona? De vista, señor, yo le vi ahí en la calle. ¿Qué tipo, qué tipo de celular es? Alcatel, usted, modelo. Pero 10 mil pesos. 10 mil pesos. 10 mil pesos. 10 mil. ¿Qué le pide usted a las autoridades de la situación? Cada justicia que lo haga. Está acá loco del mundo, él. Dígame algo, luego que él le quitó el celular, ¿qué usted sintió? ¿Qué puede decirle? ¿Cómo se sintió? Yo me quedé aquí. Paraíso. Y me dio nube de cabeza. ¿El nombre suyo es? Cufino. ¿Cufino qué? Bonillo. ¿De dónde sucede? ¿De la calle Ocho? 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 Pero ya está mal teniendo.